No lo cobran porque son chicos, quizás de repente no tienen un nombre en el fútbol peruano, recién se lo están haciendo y quizás por eso no se lo cobran, pero creo que otros jugadores que ya tienen nombre, que ya tienen un espacio en el fútbol peruano, creo que sí lo cobran. Creo que no coincido con lo que dice Diego, fue un penal, ahí se ve el jalón y se tira porque siente, creo que eso lo han dicho hasta en la televisión, creo lo han dicho, o sea, es clarito pero ya está, no comparto con lo que dice, el fútbol es así, es de contactos, pero creo que Jordi no es que se para tirándolo.